Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Airtail, mi nombre es Giovanni y hoy os quiero presentar un reloj bastante peculiar porque es un reloj que me ha enviado Cádiz en el Cádiz en C8217 Lefty, reloj que homenajea el Rolex Gemit en Master 2 y que está súper bien hecho, un reloj que cuesta dura apenas 100 euros así que gasto mínimo pero que realmente ha respondido muy bien tanto al agua como a la precisión, a todo chicos me ha gustado y sinceramente creo que tiene unos materiales muy muy buenos así que nada, vamos a verlo, el que está interesado, veamos el video y ya ustedes me dicen abajo en los comentarios que les parece este reloj chicos, si el video les gusta, like, si no están suscritos al canal, suscríbanse y vayan a verme en Instagram porque hoy he puesto fotos de todos mis relojes con diferentes correas chao bueno pues aquí lo tenemos, este es el nuevo Cádiz en el Cádiz en C8217G, un reloj GMT y un reloj que si os fijáis es un homage del Rolex GMT Master 2 Lefty el reloj que viene con la corona en la parte izquierda, o sea que sería para zurdos yo soy zurdo por ejemplo, me valdría, aunque yo uso los relojes en la mano izquierda así que los uso como si fuera diestro pero si, es un reloj pues si, creado un poquito para los zurdos y es un reloj que realmente se lo han comprado todos menos los zurdos porque es un reloj que según ha salido al mercado se ha agotado impresionante, pues bueno eso así es Rolex Rolex cuando hace algo es magia bueno había visto también este modelo en Pagani Design pero si es verdad que el Pagani Design no monta el calibre, monta si un calibre GMT pero chino y no monta el Seiko, el NH34 así que en este caso que emula el 4R34 que montaron por primera vez los Seiko 5 GMT tengo que admitir que el reloj es una maravilla, es muy bonito, va súper bien los materiales como siempre pues Cádiz no decepciona y alrededor de 100€ tenemos esta maravilla yo personalmente lo he estado llevando unos cuantos días me ha gustado mucho la presencia que tiene el reloj tiene mucha presencia, tiene mucha calidad las medidas son buenas, me gustan y de hecho os voy a comentar un poquito voy a hacer un zoom y os comentaré un poquito lo que es el tema de las medidas como medida tenemos un diámetro de 40.2 si contamos desde las 3 hasta las 9 o sea contando con esta corona tenemos 45 milímetros el Actulac no es demasiado grande ya que contamos con 48 milímetros el grosor es de 13.1 o sea que Diver y tenemos para la correa 20 milímetros así que si queremos cambiar correa es una medida bastante estándar más cosita que tenemos pues tenemos una caja en acero inox 316 cepillada en la parte superior y pulido en la parte lateral tenemos un cristal de zafiro con ciclope aquí a las 9 la verdad que se me hace raro ver la fecha y el ciclope aquí a las 9 cristal de zafiro ya sabemos que siempre nos ofrece cristal de zafiro tenemos un brazalete pues macizo tanto los finales como lo que son los eslabones son macizos aquí tenemos un cierre de muy buena calidad tengo que decir el cierre me ha gustado mucho si queremos extender está un poco duro pero si queremos extender lo que es el brazalete tenemos que tirar esto arriba y jalarlo para atrás y se nos extiende el brazalete así que yo creo que genial esto y luego lo cerramos perfecto aquí abajo se nos pasa 16 milímetros en la parte inferior del brazalete el brazalete es completamente pulido así que a mí me ha agradado mucho la verdad que me está un poco dificultando el hecho porque siempre lo tengo así digo ay no que es al revés y siempre tengo que darle la vuelta al reloj tenemos más cositas chicos pues tenemos un inserto de bisel de cerámica de dos colores tenemos en la parte baja verde y en la parte superior negro el bisel es unidireccional de 120 clic el agarre es bueno se fija bien no está suelto no baila sino lo justo que tiene que bailar es en medio milímetros o cuarto de milímetro y es verdad que se queda muy bien alineado aunque yo no lo he alineado bien y lo voy a alinear bien porque si no me pone de los nervios perfecto más cositas tenemos un calibre interno como dije antes NH34 21600 alternancias horarias y tenemos la función GMT en este reloj que se controla con la corona tenemos que destornillar la corona tenemos corona de rosca firmada también cádiz en sacamos una vez para usar el agua que no lo ha destornillado al todo sacamos una vez y qué pasa al sacar una corona a la vez si le damos vuelta hacia abajo podemos controlar la manecilla del GMT y en cambio si giramos hacia arriba movemos la fecha así que está súper bien estudiado por parte de Seiko este calibre tenemos aquí el control de la hora podemos mover la manecilla y vamos a ver que al mover la manecilla también se nos mueve la manecilla del GMT la verdad que chicos a mí este reloj me ha sorprendido muchísimo hay mucha mucha calidad y por tan solo 100 euros yo sinceramente estoy flipando con los chinos cada vez más ofrecen una calidad impresionante si es verdad que originalidad cero porque bueno al fin y al cabo es un homenaje del GMT Master 2 pero chicos es que me parece tan absurdo a veces que por 100 euros sean capaces de crear algo así bueno es impresionante y nada así es como queda en la muñeca este reloj de 40 milímetros el actual como os decía es de 48 así que queda súper bien la verdad que me gusta mucho verlo en la muñeca y bueno y cuando ya llevas uno de estos te dan unas ganas de comprarte el Rolex verdadero que flipas pero bueno tener 20 mil euros para comprarlo pues ya es otra cosa pero wow impresionante y nada voy a probármelo también si hay algún zurdo aquí viendo el vídeo algún zurdo como yo me lo voy a probar aquí en la muñeca derecha la de los tatu y así es como queda en la muñeca derecha que sería ya un poco más con la corona aquí pero bueno y yo me veo raro con el reloj en esta en esta muñeca no estoy no estoy adaptado más cosita amigos que tenemos este reloj pues tenemos 200 metros de resistencia al agua yo me fui a dar un súper baño con este reloj el reloj no le ha pasado absolutamente nada es verdad que ha sido en piscina pero también es verdad que lo estuve usando nadando muchísimo dando golpe muy fuerte al nadar así que eso también es parte de un poco la presión que ejerce el agua y también es verdad que me he sumergido pues en la piscina tenemos unos 2 metros me he sumergido a 2 metros he nadado muchísimo he estado muchísimo en el agua varios días 3, 4 no me acuerdo muchísimos días en el agua el reloj perfecto así que os confirmo que el reloj va súper bien en el agua y no le pasa absolutamente nada otra cosita positiva ha sido la luminescencia la luminescencia es perfecta se ve súper bien así que yo también en este caso contento y ahora quiero mostraros un poco este dial porque también aquí han hecho un muy buen trabajo tenemos índices aplicados tenemos lo que es el reo dentro con la escrita Cadizel y aquí imitando totalmente a Rolex pero bueno aquí en este caso wow son detallitos que también están empezando a tener ellos y a ver también en los relojes pues los de verdad como digo yo pero si cada vez te ofrecen más cositas y creo que es una buena opción para alguien que a lo mejor como yo no se puede permitir un Rolex GMT Master 2 aunque si os soy sincero prefiero comprarme otras cositas si no tengo el dinero quizá casi un Orient o algo así pero bueno también a veces si me ha apetecido tener uno de estos he comprado ya varios unos cuantos antes de que Cadizel me los enviara o Pagani Design he tenido muchísimo de estos y si la verdad que a veces apetece son looks que te apetece tener la muñeca disfrutarlos y oye ¿por qué no? no pasa nada y nada chicos esta ha sido la breve reseña que he hecho yo de este Cadizel C8217G os dejaré el enlace abajo en la descripción el reloj cuesta pues alrededor de los 100€ euro más euro menos no lo sé ahora mismo cuánto está pero cuando estaba haciendo el vídeo estaba 105 con exactitud sin contar que si tenéis algún que otro pues no sé descuentito o algo que siempre eso ya depende un poco de la cuenta de cada uno pero si alrededor de los 100€ yo creo que es un precio óptimo para disfrutar de este tipo de design que te ofrece Cadizel y chicos sin más dilación pues esta ha sido la reseña del Cadizel si les ha gustado el vídeo por favor like si no están suscritos al canal suscríbanse y vayan a verme en Instagram porque he puesto fotos de todo mi reloj con diferentes correas y os dejaré el enlace de este Cadizel abajo en la descripción y también en los comentarios y chicos nos vemos la próxima chao